Buenas tardes. Bienvenidos al primer webinar conjunto entre la Sociedad de Silvestre de Hombro y Codo de la India y la Sociedad de Hombro y Codo de Argentina. Bienvenidos al primer webinar de la Sociedad de Hombro y Codo de Argentina. Quizás suene extraño que dos países que están tan alejados tengan vínculos que justifiquen este tipo de actividad. El viaje entre ambos países es muy largo, hay muchas diferencias culturales. En el año 24, Rabindranath Tagore hizo este viaje. Tagore fue el primer europeo, no europeo, que ganó el premio Nobel de Literatura y puede haber sido la única persona que escribió los himnos de dos países, India y Bangladesh. Tagore fue un genio y sus trabajos incorporan distintas disciplinas, poesía, novela, drama, composiciones musicales, artículos sobre política, filosofía, religión, ciencia, economía y ecología. Era un apasionado por la educación. Quizás su mejor trabajo fue Chitangeli. Cuando yo tenía ocho años leí en la escuela en castellano El cartero del rey. Se dice que fue el que le dio el nombre de Mahatma a Gandhi, que quiere decir gran alma. Si bien esto se ha debatido mucho últimamente, una figura como Gandhi merece haber sido bautizado por un poeta. Ambos lucharon por la identidad de India, aunque no siempre estuvieron de acuerdo. Pero volvamos a Tagore. Lo invitaron a Perú para el centenario de la independencia de los países. Su itinerario fue por barco a Buenos Aires y después a Lima por tren a través de los Andes. Lamentablemente, mientras estaba viajando a Buenos Aires, tuvo una gripe muy fuerte. Esto llegó a Buenos Aires y esperaba que una vez que se recuperara de la fiebre, iba a poder continuar su viaje. Pero algo iba a ocurrir que cambiaría su vida. En este lado del mundo había un poeta, una poeta, Victoria Ocampo, que había nacido en una familia aristocrática. Participaba desde su juventud en las primeras manifestaciones del feminismo y los movimientos intelectuales. Ella quedó fascinada por el trabajo de Tagore. Y en ese momento tenía más o menos 30 años de edad y Tagore tenía 63. Tagore estuvo en el Hotel Plaza y fue visitado por esta mujer joven y desconocida. Ella le ofreció alojarlo en San Isidro, a 20 kilómetros de Buenos Aires. Tagore nunca supo que ella tuvo que vender una diara de diamante para pagar por su estadía, porque sus padres, que eran muy conservadores, no le permitieron llevar a Tagore a la casa de la familia. Tuvo que alquilar ella una casa a un primo, que era un político. Tagore encontró acá una atmósfera que le permitió regresar a la poesía. Él se había distanciado de la escritura de poemas después de la muerte de su hija mayor. Tagore escribió unos 30 poemas durante su estadía, muchos de ellos dedicados a Victoria. Él desarrolló una impresión profunda sobre la excelencia intelectual y la disposición amistosa de esta señora argentina tan hermosa. Él partió dos meses después y planearon volver a encontrarse en Italia, pero esto no resultó posible. Solo después de cinco años, en 1930, se volvieron a encontrar en París. Ocampo había organizado la primera exhibición internacional de pinturas por Tagore. Nunca se volvieron a encontrar, aun cuando Tagore la invitó a India varias veces, pero no resultó posible. Pasaron por situaciones internacionales muy complicadas, entre ellas la Segunda Guerra Mundial. Se mantuvieron en contacto enviándose cartas y esta correspondencia continuó hasta la muerte de Tagore en 1941. Estas cartas reflejan ampliamente los aspectos sublimados de su relación entre estos dos grandes intelectuales. Victoria recibió en 1968 a la primera ministra Indira Gandhi, en el mismo lugar en el que había estado Tagore, y recibió un doctorado de la Universidad de Bisba Bharati. Pero Indira Gandhi no fue la única primera ministra a visitar en Argentina. El señor Modi también vino y participó de una sesión masiva de yoga que es muy popular en Argentina. Y esto no es una sorpresa, porque según las palabras de la Embajada de India, y el impacto de la cultura india en nuestro país quizás trasciende el de cualquier otro país. La distancia tampoco es un obstáculo para, por ejemplo, la provincia de Kerala, para que usen cada cuatro años los colores de Argentina para la Copa Mundial de Fútbol. Tampoco impidió que la delegación de India fuera la más grande en el Congreso Internacional que realizamos el año pasado en Buenos Aires. Tampoco la distancia ni los momentos difíciles que estamos pasando en la actualidad impedirán que continuemos construyendo esta relación de amistad, afinidad espiritual y cultura. Nuestras asociaciones de ambos lados del globo están absolutamente dispuestas a hacer este aporte. Y este webinar es un ejemplo de lo que queremos hacer. Y tengo gran placer de dar la bienvenida a nuestros colegas y amigos. Y ahora vamos a comenzar con la primera conferencia técnica del doctor Ramji Taraband de Genay, que nos hablará sobre fracturas escapulares. Por favor, si podés sacar tu pantalla. Buenos días. Por favor, si pueden dejar de compartir la pantalla. Gracias. Una bienvenida a todos ustedes. Muchas gracias, Daniel, por esta amable invitación. Y de este summit, esta cumbre en esta especialidad. Hemos pasado un tiempo maravilloso visitándolos el año pasado para el Congreso Internacional y pasamos unos momentos excelentes viajando por el país que es hermoso, también la hospitalidad que recibimos y querríamos volver a la Argentina cuando se termine la situación del COVID. Y también muchísimas gracias por encontrar y diseñar este logo excelente de las banderas de ambos países, India y Argentina. Tienen muchas similitudes en el logo de la bandera también, así que muchas gracias. Y con esta presentación simplemente voy a comenzar con mi charla que se refiere a fracturas escapulares. La escápula es parte de tres articulaciones, la articulación glenomeral, acromioclavicular y la escápula torácica, pero en sí misma genera una plataforma. La escápula es un hueso importante que asiste para el movimiento de la articulación del hombro, es una plataforma móvil de la cabeza humeral y es un punto de inserción de músculos ligamentos. La prevalencia de la fractura escapular es de 1%, es de un trauma de alta energía, hay también lesiones asociadas y el 90% tienen un desplazamiento mínimo, pueden tratarse de manera conservadora. Pero debido a eso, muchas veces se olvida en los politraumas, porque siempre se piensa que va a consolidar, pero no es así si se pone un cabestrillo. Acá tiene un pequeño problema, está diciendo el doctor. A ver, pide un segundo el doctor para resolver el problema. Un pequeño problema con la presentación. Tengo un pequeño problema con la presentación. Está pidiendo el doctor si se puede pasar a otra presentación para que él tenga la posibilidad de resolver el problema. No se preocupe. La próxima charla será del doctor Juan Martín Patiño y va a hablar de inestabilidad glenomeral. ¿Estás listo, Juan? ¿Podés compartir tu pantalla? Cuando estés listo, podés comenzar. Gracias. 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 ¿Se escucha? ¿Se escucha lo que él dice? No. No. No se escucha. Entonces avísenle. Ahí estoy ok. Ahora sí. Empezá de vuelta. Bueno. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sorry. Hello to everybody. Thanks. Buenos días a todos y gracias a la sociedad por esta invitación. Mi tema de hoy es inestabilidad recurrente de la parte anterior del hombro. Sabemos que la articulación glenomeral es la que se disloca con mayor frecuencia. Tiene que ver con su anatomía ósea y su fisiología y el rango de movimiento. Y tiene que ver con la interacción entre los estabilizadores dinámicos y estáticos. Pero cuando se rompe esta relación puede haber luxación, subluxación, microinestabilidad o atraumática. Después del primer episodio de luxación, muchos pacientes pueden recuperar la estabilidad. Pero muchos otros evolucionan a la instabilidad. Hay muchos factores predisponentes. Hombres, jóvenes de hasta 57% de recurrencia. Estas son las lesiones anatómicas principales como Bankart y Hill-Sax. Frecuentemente son pequeñas, pero con las recurrencias pueden evolucionar a mayor pérdida ósea, por ejemplo. Creo que es importante identificar y tratar las lesiones asociadas como lesiones labrales. A veces más slab, como podemos ver acá en diferentes vistas posteriores, artroscópicas. Alpsa, una abulsión del manguito. Acá pueden ver en estas imágenes. Y estas son vistas anterosuperiores, artroscópicas o la HAGL, que es la abulsión numeral del ligamento glenumeral y es menos frecuente. En el examen clínico tenemos alguna información importante a obtener como distintas características del trauma y de la dislocación. Tenemos que ver, por ejemplo, disquinesia como escapular en este tipo de pacientes. Generalmente hacemos rehabilitación antes de la cirugía. Tenemos que ver cuál es la situación del nervio axilar en estos casos. Hacemos el test de aprehensión a 45, 90 grados de apreducción y rotación externa. Sabemos que cuando tenemos defectos óseos veremos más signos de inestabilidad. También el signo del surco son pruebas muy importantes para evaluar la inestabilidad. También es importante ver si hay inestabilidad posterior, que se hace la prueba bajo anestesia, porque podríamos obtener más información sobre la dirección de la inestabilidad y la condición del hueso y de los tejidos blandos. Hay este tipo de radiografías que son especiales para evaluar esta zona, pero hoy creo que es muy importante hacer una tomografía computada y una resonancia magnética. Tenemos también, por ejemplo, herramientas como el índice glenoido para la planificación. Esto nos muestra la relación entre el mayor diámetro de los dos tercios inferiores de la glenoide afectada con la glenoide contralateral. Y esto nos indica cuál será el mejor abordaje. Nuestra comprensión de la medición de los defectos óseos ha progresado desde el año 2000, cuando se habló de la pera invertida, después se explicó el concepto del off-track y del track glenoidio. Fueron distintos autores los que las comentaron. Sabemos que el margen medial de la lesión Hill-Sax nos indica qué tipo de lesión, si está más medial es una lesión off-track. Este es el trabajo original en el que el autor explica cómo medir el defecto bipolar con el concepto de glenoid-track y usando una medición artroscópica con tomografía computada. Básicamente sufriron dos técnicas. Cuando hay más de 25% de glenoide perdida, indican la tarsia. Y cuando es menos de 25%, una bancarta artroscópica. Y el ramplizage se usa en todas las lesiones off-track. Otra herramienta importante para la planificación preoperatoria es el ISIS, establecer el ISIS. En este trabajo, OALO, en un estudio prospectivo, evaluó 131 pacientes con bancarta artroscópica, todos con inestabilidad anterior. tuvo 19 recurrencias, determinó el factor de riesgo para la recurrencia y establecieron los 10 puntos del ISIS que ven acá a la izquierda. Tenemos las distintas variables que encontraron. Y cuando tienen más de 6 puntos del SCORE, resulta un índice de recurrencia inaceptable de 70%. La conclusión fue que con más de 6 puntos, la bancarta artroscópica es una contraindicación, y esto sugirió la Bristol-Latarsher. Este año se publicó este trabajo, la inestabilidad de Grenoyt-Track y el SCORE para su manejo, la modificación radiográfica del SCORE de índice de severidad e instabilidad. Compararon la toma de decisiones con ISIS versus el nuevo SCORE usando tomografía computada versus radiografía. Cuando tienen más de 4 puntos, indican la TAR-J, cuando tienen menos de 4, indican una bancarta artroscópica. Finalmente, el uso del SCORE ISIS indicaron la TAR-J en casi 70% de los casos, y usando el nuevo SCORE, indicaron la TAR-J solo en 14% de los casos, o sea que el uso de las radiografías y SCORE como ISIS puede llevar a una sobreindicación de la TAR-J. ¿Cuánta pérdida ósea es crítica? Hay consenso internacional, por ejemplo, 25% es la pérdida importante, pero hay otros autores que están hablando de lo subcrítico de la pérdida ósea. Presentaron 73 casos de población militar, los dividieron en 4 grupos según la pérdida ósea, y el Western Osterio SCORE, el WOSI, fue más elevado en defectos de más de 13,5%, por lo cual concluyeron que 13,5% es un porcentaje subcrítico, incluso en pacientes que no tenían recurrencia de la inestabilidad. Este otro trabajo, se evaluaron 43 pacientes de menos de 40 años, con menos de 25% de pérdida ósea glenoide, dividieron a los pacientes en 3 grupos, y encontraron un índice de recurrencia de 7%, y para el grupo 3 el WOSI fue menor, o sea que concluyeron que la pérdida del hueso glenoide entre 27 y 25% es subcrítica, mayormente en hombres y atletas de contacto, y sugieren la TAR-J en estos casos como en el primer trabajo, o sea que en ambos estudios se encontraron distintos porcentajes basados en el score WOSI, porque lleva a una mala calidad de vida de estos pacientes, pero no queda claro por qué estos pacientes tuvieron este resultado sin recurrencia. Con respecto al tratamiento, nuestras opciones, objetivos son obtener un hombro estable y funcional, y volver al deporte al mismo nivel de actividad, es un manejo no quirúrgico, pero tiene poco éxito en pacientes jóvenes y activos con inestabilidad. Nuestras indicaciones son baja demanda y comorbilidades. En cuanto a las opciones quirúrgicas que estamos manejando ahora, la bancarta astroscópica, la bancarta abierta, más un shift capsular y la latarse de bristo, etc. La bancarta astroscópica hoy día es la cirugía más frecuente, las indicaciones son instabilidad recurrente anterior y sin defectos óseos o pequeños. Cuando el defecto óseo afecta menos del 25% y tiene 6 puntos del score isis, tenemos que estar preparados para resolver las lesiones asociadas, hacer un rampage también en caso de ser necesario. A la derecha, el paciente típico de bancarta astroscópica, 25 años, tres luxaciones anteriores, la bancarta tiene menos del 20% de pérdida ósea. Para hacer la técnica lo ponemos con tracción longitudinal, en esta posición que ven acá, también necesitamos, por distintos portales, seguimos los pasos propuestos para reinsertar el labrum a la glenoide anterior, como podemos ver aquí a la derecha. La bancarta abierta más el shift capsular es una técnica que se ha reconsiderado, lo han hecho varios autores, como Arcielo, por ejemplo, en este trabajo. Ellos indican la bancarta abierta en distintos escenarios clínicos, como podemos ver en esta lista de la izquierda, nuestras indicaciones para una bancarta abierta, son de 10 a 15% de pérdida ósea de glenoides en las cirugías de revisión, después del fracaso de la primera cirugía, también en deportes de contacto de colisión. Esto es una foto que se ha tomado en la reunión, en la última reunión de la American Academy. Estos autores publicaron sus propias modificaciones de la bancarta abierta, y explicaron sus indicaciones, revisiones de artroscopía fallada, hiperlaxitud, y también en el caso de deportes de contacto de colisión. Para recordar, la bancarta abierta más shift capsular, según Nery Foster, es el original, estas son modificaciones de 1991, por ejemplo, de Algeg. Este es un paciente típico para la indicación de bancarta abierta, a 22 años, se le hizo una artroscopía previa de 8 meses antes, presentaba dolor e inestabilidad. Este tipo de paciente, en el que planificamos la remoción del hardware, y en este caso podemos hacer una bancarta abierta, según la condición de los tejidos blandos. Blandos, cuando necesitamos un bloque óseo, nuestra opción es la tercera, recuerden las distintas indicaciones, las nuestras son más de 25% de pérdida ósea de la glenoide, un defecto grande bipolar, con una Hill-Sax-Oftrack, pero hay autores que extienden la indicación a una pérdida subcrítica de 13 a 15, y también hay otros que hablan de la cirugía de revisión, es importante la posición del injerto para evitar otras lesiones, este es el tratamiento ideal para la TARGE, múltiples ilustraciones, más de 25% de defecto de glenoide, es importante seguir los distintos pasos propuestos para evitar complicaciones, porque como sabemos, la TARGE a veces tiene distintas complicaciones. Este es un paciente con una TARGE fracasada, se lo había operado un año antes, tuvo un nuevo trauma, presentaba dolor e inestabilidad, en la radiografía anterior o posterior, nos muestra un tornillo roto, y en la tomografía computada, vemos una pseudoartrosis poracoide. Esta es la inestabilidad importante, con una luxación anterior, con el paciente bajo anestesia. En este escenario difícil preferimos un autólogo de cresta ilíaca. Podemos ver las complicaciones y recurrencias en todas las técnicas, porque hay factores relacionados con el paciente, factores anatómicos, pero tenemos que evitar nuestros factores técnicos, falla de identificar la causa, la falla de reconocer las lesiones patológicas, técnicas inadecuadas, o una rehabilitación inapropiada, en cuanto a las consideraciones finales. El tratamiento debe ser de acuerdo con los pacientes y el escenario de patología, tenemos que analizar ventajas y desventajas de todas las opciones quirúrgicas, tenemos que reconocer el tamaño del defecto óseo, la extensión de las lesiones del labrum, las lesiones no comunes, y los resultados de acuerdo con estos ítems recién mencionados, la atención posoperatoria y la supervisión de la rehabilitación. Las bancardas abiertas y la TARGE son las más populares, pero recuerden los beneficios de la bancarda abierta. Gracias por su atención, queremos invitarlos a los cursos en línea de la sociedad argentina. Gracias, Juan. No sé si hay alguna pregunta, no veo preguntas en el canal de YouTube. Si hay alguna pregunta del lado indio. No, no tengo preguntas todavía. Bueno, entonces podemos continuar con tu presentación y darle a la gente el tiempo de pensar sus preguntas y las podremos responder luego, después de tu conferencia. Así que sigamos contigo. Bueno, muchas gracias. Lamento el problema técnico que tuve. Entonces, es un hueso importante en la escápula. Generalmente se cuida en politrauma debido a las lesiones múltiples asociadas que toman prioridad y siempre se piensa que se va a resolver con un cabestrillo, pero no es así. Algunos casos llevan a una pseudoartrosis sintomática. ¿Por qué no hay consensos en las fracturas escapularas? Son raras. No hay un método estandarizado de medir o una clasificación para el desplazamiento. Hay distintas mediciones de los resultados. Y les quiero mostrar ocho casos míos para mostrar cómo yo resuelvo estas situaciones. Es muy importante el examen clínico para verificar y documentar el estado neurovascular, especialmente un examen neurosensorial. Clásicamente se han descrito cuatro radiografías. La diferencia entre una radiografía de frente, de hombro y de la escápula es que se puede ver la escápula de perfil con la clavícula y el acromio. Es obligatorio hacer dos radiografías. Una, la axilar del hombro y después tenemos una vista de la escápula para ver la alineación de la escápula con las distintas secciones. Si hay un compromiso articular, por favor obtengan una tomografía computada en 3D y también para ver la fosa glenoide porque la integridad de la glenoide es muy importante. Un par de mediciones se han descrito. Uno es GPA o ángulo glenopolar que es este ángulo que pueden ver acá. Segundo es el desplazamiento medial lateral. La diferencia entre este hombro afectado y el hombro contralateral es marcado. Sobre la base de la ubicación de las fracturas pueden ser en el cuerpo y en la espina, en el cuerpo, en la fosa y en el cuello de la glenoide. Y miremos los casos. Acá tenemos un hombre de 44 años con una lesión en el tórax y una fractura en la rodilla. Acá vemos que hay una fractura solo en el cuerpo y la glenoide está intacta. Yo lo traté de manera conservadora, movilización, hielo, y a las cuatro semanas este es el resultado. Los músculos de la escápula que generan un sándwich con el hueso, así que hay que movilizar rápidamente. Este es un ejemplo de un hombre de 25 años, tres semanas después de un accidente de tráfico, una fractura en el cuerpo de la escápula y también una fractura interarticular de la glena. Estos es a las tres semanas. Yo decidí tratarlo de manera quirúrgica. Hay tres abordajes quirúrgicos para la zona posterior. Lo que sea que hagan, tengan cuidado con la anatomía de los nervios y permanezcan cerca del hueso. Este es el abordaje yudé clásico. Esta es la incisión, el deltoide, que se despega de la inserción. Yo prefiero el abordaje subdeltoide. Hacemos una incisión posterior en el hombro y el deltoide se retrae hacia arriba y el plano que ven acá es el que se alcanza con esta incisión. Yo uso una posición lateral con el brazo en C desde arriba. El orif de la glenoide se hace con la reducción con joystick y he usado acá un par de placas con tornillos de 2.7 porque también hago cirugía de mano y entonces tengo estos disponibles siempre. Este es el cierre y este es el paciente a los 6 meses. Una fractura bien consolidada de la glenoide y también la fractura del cuerpo, de la escápula, lo que ha llevado a un buen resultado funcional. Ven acá la cicatriz en la parte posterior del hombre. La fractura del cuerpo generalmente consolida bien, raramente lleva a una pseudoartrosis sintomática y hay que considerar la situación si hay un gran desplazamiento, como por ejemplo este hombre de 25 años después de un accidente vehicular acá con un trépitus en la parte posterior y más o menos 90 grados hay un desplazamiento y hay un desplazamiento importante. Yo uso el abordaje pilar a la parte de la escápula. Uso una pequeña placa y entonces entro por la misma incisión, coloco la placa, este es el cierro y este es la radiografía a los 6 meses. Veamos entonces el segundo grupo. Grupo es entonces una suspensoria de la parte superior del hombro. Tenemos la clavícula y el ligamento con estas distintas zonas. Acá vemos este complejo suspensorio es el que suspende el hombro. Una disrupción única sería en la clavícula distal o en estos procesos. Esta fractura puede ser resuelta de esta manera. Lo básico es que la fractura de colocoide necesita cirugía si la fractura es proximal al nivel de la inserción del ligamento CCL. Esta es la indicación para la cirugía. El tratamiento mayormente es con la excisión. Para la fractura de la cromión la indicación de la cirugía es en tipo 3 con una reducción del espacio subacromial y un impingement mecánico. También una pseudotrosis sintomática debe ser abordada de esta manera. La fijación se hace con banda de tensión y también con pins de bloqueo. La doble disrupción del complejo que es una fractura del cuello de la glenoide es esta clásica del hombro flotante. Esta es una lesión de este tipo en un hombre de 60 años después de un accidente vehicular. Hay una fractura en el cuello de la glenoide y también en la parte media de la diáfisis. Pero esta lesión tiene mínimo desplazamiento. Yo lo traté de manera conservadora y esto llevó a la consolidación de la fractura, también restauración de la rotación externa del hombro. Pero este hombre de 31 años después de un accidente vehicular viene con un hombro flotante pero tiene también una clavícula desplazada y también tiene otra fractura en esta zona de la escápula. Hay dos irrupciones. El ángulo glenopolar tiene menos de 20 grados y la glenoide está intacta. Yo traté con una placa y dejé que la fractura del cuello consolidara por sí misma. Ven que consolidó muy bien con la restauración de la glenoide. Esto es a los tres meses de seguimiento. Otro caso, un hombre que tuvo un accidente en bicicleta, ven, tuvo un hemotórax y tuvo múltiples fracturas en las costillas y otra en el hombro. Es que la fractura de la clavícula, la del cuello, ven que la diferencia es menos de 20 grados, no hay inclinación de la glenoide, la fosa está intacta. Así que yo decidí fijar la fractura y dejar que la del cuello se resolviera sola. Yo la fijo solamente si hay una fractura muy grande o hay disminución a nivel del cuello. Eso no es una indicación de cirugía. Esto es dos meses después lo inmovilizo el primer día después de la cirugía. Este es el rango de rotación interna y externa que logró este paciente. Esto hay literatura que sustenta esto mostrando resultados buenos a excelentes en más de 90% de los casos cuando se fija o se resuelve la clavícula en un hombro flotante. Triple disrupción. Se ha descrito la combinación de coracoide más acromo y más clavículo coracoide más acromion con más ACG. Es una lesión de alta velocidad y en estos casos les voy a mostrar algunos ejemplos para que vean cómo las tratamos. Este es el primer paciente un policía de 43 años después de un accidente vehicular una gran lesión en el hombro derecho. Acá ven la tomografía computada porque en la radiografía no se veía muy bien. Acá tenemos una fractura del cuerpo escapular fracturas de los distintos procesos y una fractura interarticular de la glena. Decidí abordar estas las partes más serias de esto para poder resolver este problema. Entonces las fracturas del proceso de la cromión de la espina de la cromión esto se debe abordar este es el abordaje posterior para abordar la fractura del proceso de la cromión y yo coloqué acá una placa en la espina solía usar una placa escapular precontorneada en Gran Bretaña pero ahora en India uso esta otra placa que pueden ver acá. Esta es la fijación posoperatoria del aspecto posterior cierro la herida y lo pongo en posición sedente y abordo entonces la fractura de la glena. Esta es a los cinco años y ha vuelto a trabajar en la policía con moto no tiene problemas con su hombro derecho. Este resultado es posible si uno resuelve el problema del complejo suspensorio. El último caso de esta serie 30 años de edad y estro un percusionista profesional tuvo un accidente de tráfico tuvo fractura de múltiples costillas en motórax fractura de los procesos las apófisis espinosas de 3 a de 9 y una lesión del hombro derecho. Como dije antes las lesiones asociadas tienen prioridad tienen que ser tratadas y después abordar la fractura escapular la única excepción es la fractura de luxación que tenemos que abordar lo más tempranamente posible si no se puede esperar con las lesiones asociadas. Esta es la radiografía de tórax y esta es la radiografía del hombro si se fijan tiene una lesión del cuerpo del escápulo una subluxación del ACG y una de la espina del acromion tipo 3 y también una IDB5 de la glenoide acá entonces aborde la fractura de la espina y la de la glenoide yo uso una incisión curva más parecida a la de Yudé y un abordaje sudeltoide entre el infraspinoso y el redondo mayor y esto va en dirección posterior y coloqué la placa de la espina con una placa bloqueada esto es después del cierre de la zona osteoperiostia y es importante hacer esto si no la gente va a tener problemas con el metal estos son tres meses poso ven la cicatriz el rango de movimiento a los tres mesas de seguimiento con la fijación abierta y cabestrillo se hace la rehabilitación esto se hace acá ven la rotación interna él me envió este video este es el instrumento de percusión y ha podido volver a tocar el instrumento a los seis meses sin ningún problema las complicaciones de la fractura escapular como dije podrían ser neurofínica en el momento de la lesión es importante reconocer a veces se puede hacer el tratamiento conservador si la fractura de la glenoide se pasa por alto puede haber inestabilidad las complicaciones del tratamiento operatorio son el de la incomodidad con el metal es siete por ciento y si molesta hay que retirarlo para resumir es importante evaluar y tratar las lesiones asociadas que tienen prioridad hay que respetar la escápula no pasarla por alto comprender el patrón de la lesión con una tomografía computada 3D y ahí se puede considerar un tratamiento conservador pero hay que considerar la cirugía si hay un gap o un un problema de la fractura articular si hay un desplazamiento de la fractura clavicular y si hay múltiples disrupciones o múltiples fracturas en ese caso hay que restaurar toda la anatomía del hombro muchas gracias gracias Ram excelente presentación tenemos algunas preguntas antes de pasar a la próxima conferencia podemos hacer las preguntas para Patiño y Jirán para hay una pregunta Juan Martín sobre tu elección de la bancarta artroscópica si haces diferencia entre deportes de colisión o deportes de deporte nuestra elección o nuestra indicación está de acuerdo principalmente con los defectos socios más que con otra cuestión en este momento no estoy trabajando en un equipo de trabajo por eso no tengo muchos pacientes de deportes de contacto lo primero que evaluamos es cómo está el estocosio en cuanto a la glenoide y en las lesiones SACH en las lesiones de contacto con mucha pérdida ósea preferimos la TALGE tenemos que acceder a las distintas zonas Miguel Capomasi es la persona que tiene más experiencia en fracturas escapulares Miguel tenés alguna pregunta algo para comentar sobre la presentación de RAM bueno gracias Dani primero por la invitación si si alguien escuchó la charla que hace no más de 10 días estuvimos con los amigos de Bolivia y mi tema fue precisamente fracturas de escápula y hombro flotante coincidiremos todo que en el 99% de los conceptos estamos de acuerdo con lo que se ha dicho aquí yo creo que hay que seleccionar muy bien las fracturas escapulares que son del resorte quirúrgico fundamentalmente aquellas que combinan lesiones en el politrauma traumas de alta energía y en cuanto a las vías de abordaje estamos absolutamente de acuerdo si hemos visto las vías de abordaje ya no son las grandes vías propuestas por Judet donde literalmente se desnudaba toda la fosa infraespinosa con riesgos de traumatizar la rama infraespinosa del supraescapular sino que preferimos abordajes simplificados buscando habitualmente el ingreso a través de interticio redondo menor e infraespinoso coincidimos en los criterios quirúrgicos yo tengo dos preguntas para hacerle este al doctor después de esta excelente exposición una es cómo aborda las fracturas glenoideas tipo 3 donde hay un fragmento proximal superior de la glena y un trazo que termina inmediatamente medial a la inserción del proceso coracoideo y la segunda es si ha tenido que hacer en algún caso no lo he visto en esto un abordaje para estabilizar también no solamente el ángulo superexterno es decir la lesión del cuello escapular sino ambos pilares el superexterno y el ángulo superexterno interno ok gracias 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 muchas gracias doctor creo que es un aspecto muy importante el que usted plantea los abordajes anteriores eran abordajes extensos el que exponía todo pero ya no lo hacemos la pregunta que quiero responder número uno una fractura tipo tres yo acá en esa fractura simple porque yo las clasifico como fractura simple en cuanto a la glena porque yo las podría abordar con artroscopía esa es la mejor manera de abordar porque uno podría tener el alambre percutáneo hacer la fijación con tornillos que vaya de arriba hacia abajo para fijar esas fracturas intraarticulares y la fractura se extiende más hacia medial tenemos que abordarla a través de un abordaje extendido desde abierto y extendido desde abajo la segunda pregunta es si uno aborda el pilar interno medial yo creo en mi práctica yo abordo el pilar lateral y el superior a menos que la fractura esté muy desplazada no trato de abordar el pilar interno lo importante es el superior es la espina del acromion que se extiende al acromion esa es la suspensión superior lo lateral tiene importancia porque soporta el cuello así que yo abordaría estos dos pilares y no el pilar medial o interno gracias ram lo dejamos que consolide naturalmente porque si hay muchas fracturas mi recomendación es abordar primero la prioritaria no yo a mí no me gusta ir a fijar todas las fracturas de la escápula o sea algunas fracturas las va a curar naturalmente la naturaleza bueno tenemos algunas otras preguntas para ram una se relaciona con el tratamiento conservador esta es una pregunta de noelia mercado ella quiere saber cuál es el timing cuándo comienza con una carga parcial cuándo carga completa cuando elegís el tratamiento conservador ese es el primer escenario que mostré el tratamiento conservador originalmente descrito por Eideberg se espera que el hueso escapular esté en un sándwich entre distintos músculos y los músculos espinales de adelante y de atrás así que yo recomiendo movilizar según permita la comodidad si el dolor está mejor se puede movilizar lo primero es poner hielo para bajarle el edema porque muchas de estas fracturas tienen muchos demás primero hay que controlar el edema con hielo segundo les pongo un cabestrillo pero ni bien se elimina el dolor se permite que el paciente movilice el brazo a las cuatro semanas se puede retirar el cabestrillo y movilizar con elevación y movimiento según permita Ram tenemos otra pregunta de Ana María Santos ¿qué podemos decir de lo posoperatorio? ¿cuánto tiempo se mantiene el cabestrillo y cuándo se comienza con fisioterapia? Después de la operación si hemos fijado con una placa la parte superior lo hacemos entonces como si fuera conservador o sea un tratamiento conservador así que yo recomiendo lo mismo hielo y después cabestrillo y ejercicios asistidos con el cabestrillo pero el cabestrillo hay que dejarlo hasta cuatro semanas no más mi práctica es que si la fractura es estable y movilizar y si es inestable fijar y después movilizar según lo permita el paciente una última pregunta de Nahuel Cabrera quiere saber cuál es tu indicación para hombro flotante tipo 2 cuando tenés una disrupción del ligamento coraco clavicular está repitiendo cuando hay un desgarro del ligamento coraco clavicular cuál es tu indicación en los casos de hombro flotante estamos una disrupción del acromio clavicular si la articulación acromio clavicular su disrupción es una combinación la abordaría con una reparación de la coraco clavicular con un ancla con un sistema de taping de esa manera lo abordaría muchas gracias he recibido información de India que hay aproximadamente 800 participantes del seminario incluyendo nuestros participantes este no es la mejor época para Argentina y el mejor momento sábado a la mañana pero ahora tenemos 900 participantes en el webinar gracias y ahora vamos a pasar al doctor Ashish Babulkar él es de UNE cerca de Bombay y él nos hablará de fracturas de glenoide de una manera muy apasionada por lo que veo acá en la foto muchas gracias Daniel es un placer es un placer hablar acá como dijo el doctor y creo que mejor continúa en inglés una excelente oportunidad es una excelente colaboración entre India y Argentina disfruté las charlas anteriores rápidamente y de manera compacta en los próximos 12 minutos voy a hablar de fracturas de la grena la agenda de hoy sería la clasificación entender cuáles hay que operar les daré las opciones las distintas opciones artroscopía o reducción abierta y más me gustaría hablar de la importancia de las imágenes que es algo muy crítico los abordajes y un par de ejemplos después la cantidad de clasificaciones y no estoy muy contento porque no todo encaja en una clasificación perfecta generalmente uno tiene pacientes que tiene fracturas tan complejas que no encajan en ninguna clasificación en particular la clasificación de Eidberg fue descrita para fracturas escapulares pero ha sido extrapolada para las fracturas de la glena y acá tienen otra clasificación en la parte inferior donde es una versión muy simplificada como extraarticular o inferior de la glena o sea esto es demasiado simplificado sin embargo debido a que es popular continuamos hablando de la clasificación de Eidberg y hay bastante unanimidad entre todos nosotros particularmente yo aprecio esta clasificación que es la DAO o TA que describe el sistema JSS y describe básicamente las fracturas de la glena muy específicas además de la escápula como infra ecuatorial transecuatorial y afectan ambos pilares a la derecha tenemos tenemos estas versiones con minuta y acá tienen estas son asociaciones comunes donde tienen esta hay una fractura transversal a través de la glena un fragmento super o inferior si es bajo puede ser baja media o superior esta es mi preferencia esta es una paciente que tiene una bancar del cuerpo y hay que entender la diferencia entre la bancar y una anterior pero me gusta mirarlas como fracturas intraarticulares y esto es porque esta señora tiene 65 las radiografías se ven muy inocentes pero si miran el detalle verán que en esta radiografía de acá pueden ver un fragmento por favor tómenlo seriamente porque la radiografía es bastante inocente pero cuando miramos en la tomografía vemos otra cosa en una paciente añosa es más fácil que sea una fractura osteoporótica y si es como la de esta señora y yo tuve buen resultado después de tres meses o sea que hay un rol siempre que uno monitore estas fracturas de manera habitual este es un trabajo interesante de Spigli colaboradores 2013 pacientes 12 con un fragmento inferior a 5% y prácticamente un cuarto tuvieron estabilidad y necesitaron cirugía en otros fractores en otros pacientes el tamaño promedio del fragmento era 15% y hubo resultados excelentes 54% con la cirugía moderados 15% y la cirugía puede ser útil en fragmentos grandes pero en los fragmentos pequeños también hay que tener cuidado por la inestabilidad cuando uno tiene una banca con ósea en Aideberg 1 y 2 prefiero tratar artroscópicamente también pero cada uno es diferente en la bancartósea prefiero tratar con un abordaje doble este es un paciente añoso 60 y algo y ven acá en la radiografía muestra una fractura acá que va de la traslenoide y ingresa la escápula honestamente uno podría tratar pero la tomografía muestra que las líneas fracturarias están por todas partes o sea estas líneas fracturarias que afectan el cuerpo y comprometen también la zona intraarticular señores un golf es un jugador de golf profesional tiene 66 años y le ofrecimos varias opciones y él eligió la opción quirúrgica esta es la fractura a la que Miguel hizo referencia en su pregunta tipo 2 parece fácil de hacer pero esto se fijó artroscópicamente de arriba hacia abajo y volvió a jugar al golf es un jugador nacional artroscópicamente y la fractura se ve mucho mejor acá y ven acá la posreducción prácticamente está reducida perfectamente a pacientes jóvenes les ofrezco artroscopía pero no se basen solamente en la radiografía para el diagnóstico porque la tomografía les va a permitir ver mejor la calidad de la fractura y un abordaje posterior les ayudará a la reducción y después usen un alambre canulado y pasen un solo tornillo desde abajo hacia arriba encuentro a la bancarta ósea las técnicas quirúrgicas han sido descritas por Juan Patiño quizás no se puedan aplicar porque son grandes y necesitan un abordaje especial lo que yo prefiero hacer es insertar un ancla muy medial con cuatro suturas y las suturas debajo del fragmento después paso dos anclas más en el borde de la línea fracturaria acá no tiene que pasar un pasasutura lo único que tienen que atar es de medial lateral y cuando ven atan las suturas mediales a las laterales de esta manera las de arriba van hacia abajo las de abajo van hacia arriba y cuando ustedes las ajustan todo se va a reducir es muy importante que el fragmento no se rompa es muy importante que este fragmento no caiga esta es mi técnica preferida en estos pacientes este es un paciente lo operamos con una bancarta en otro lado en 2017 perdón dos años después se cayó tiene 27 años cuando un paciente tiene las anclas de sutura adentro y reluxa es muy común que se genere esta bancart osea por los fragmentos en el sitio fracturario otra vez la radiografía se ve muy inocente en la tomografía ven un pequeño fragmento pero es la tomografía en 3D la que nos indica que acá tenemos que abordar con cirugía ven que acá es un fragmento sustancial y esto es algo que no podemos pasar por alto tengan cuidado las radiografías pueden ser inocentes y acá están las suturas previas que tuvimos que retirar después movilizar el fragmento y garantizar de preparar muy bien vemos cartílago acá y acá hay que preparar el fragmento óseo muy bien y acá pueden ver que libero el labro de tal manera y acá lo que queda es el fragmento óseo este es el fragmento óseo completo que podemos ver claramente y esta es la reparación final con la técnica de doble hilera que describí y acá ven que se logró un buen resultado vemos cómo están pasando las suturas nos asusta un poco tener el ancla medial ahí pero en las próximas transparencias me referiré específicamente a esto esto es otra mujer con una bancartosia una señora mayor muy inestable luxaba con mucha frecuencia y esto es el constructo entre la ancla medial y lateral no necesitan usar pasasutura otra paciente doble hilera bancartosia fragmento óseo acá acá está al mismo nivel del resto del hueso estas son lesiones acá vemos las suturas y las anclas es importante y siempre repito la tomografía varias veces después para ver que se ha integrado uniformemente el fragmento porque en algunos casos en algunos pacientes se resuelve eventualmente pero puede generar una pérdida ósea anteriormente usábamos anclas metálicas estas son las medidas a nivel lateral esto es como se ve en una imagen ahora usamos las bioreabsorbibles lo que quiero señalar es que esto en la parte medial tiene que ser muy medial o sea que siempre exponemos acá el nervio y nos aseguramos de no tocar el nervio axilar y hay que tener mucho cuidado con el portal medial este es otro paciente 39 años de edad accidente vehicular tenía el brazo caído en el hombro derecho y si se fijan en la radiografía parece una fractura pero hay algo más raro si se fijan con cuidado verán que hay una apariencia rara acá si se fijan acá y piensan que es bastante inocente y no revela la importancia si se fijan en la tomografía quizás no es adecuado para mostrarnos la gravedad de la situación esta es en el nivel inferior que nos muestra la fractura en el nivel superior ven una bancartósea otra vez parece bastante inocente y si se fijan acá este es el fragmento y hasta que hagan una tomografía tridimensional no lo verán así que este es un fragmento muy grande está desplazado y ahora tenemos un problema doble tenemos la fractura y esta fractura desplazada podemos hacer fijación artroscópica de la fractura de la pena y al mismo tiempo podemos hacer una fijación con doble hilera este es otro paciente 55 años ven que esta es una lesión tipo 3 la línea fracturaria va medial hay también problemas en el lado glenoide y la fractura esta vez es posterior es mucho más estresante que el anterior usamos un abordaje de yude modificado colocamos placa en la parte anterior hicimos fijación con sutura pueden ver una osteotomía de la coracoide para tener una mejor visión sobre la fijación este es otro paciente una fractura de la cromión en combinación con esta con minuta pusimos anclas de sutura combinada con fijación con tornillos también técnica abierta cuando entro por posterior uso una ayuda modificada y entramos acá entre el hígado espinoso y el redondo menor mi preferencia es mantener intacto acá y pueden usar separadores para ayudar a evaluar esto se entiende hacia la columna escapular usan una placa de reconstrucción para fijar acá la de la cromión esta es mucho una lesión mucho más significativa y pueden ver que hay varios componentes en la escápula acá hay un compromiso de la glenoide también la columna posterior fractura clavicular además o sea que tenemos que usar tres abordajes diferentes el neviácer para la parte super o inferior después un abordaje para la zona posterior y el último fue para la columna escapular acá tenemos la imagen a las ocho semanas hubo buena consolidación es una persona joven y hacemos acá esta vemos como ha sido satisfactoria esta fijación pero la planificación demanda mucho tiempo y es muy importante la hago en la posición de silla de playa y no me gusta cambiar la posición del paciente una vez que empezamos la cirugía en conclusión un desplazamiento de 5 milímetros es significativo cuando ustedes sospechan cualquier tipo de fractura hagan una tomografía en 3D porque con una radiografía pueden no ver algunas cosas se puede quizás usar abordajes múltiples mi preferencia sería para el fragmento posterior entraría por posterior lo fijaría después entraría por anterior y haría la fijación anterior si es Aiber 2 o 3 o una bancartosia siempre prefiero la artroscopía pero incluso si hacen abierta no importa porque los resultados son similares en la medida en que hayan reducido los fragmentos cualquier fractura que tiene 6 semanas en mil manos no se ha unido es muy difícil volver a colocarla en la posición original muchas gracias y esperamos poder colaborar de esta manera más frecuentemente muchas gracias a Daniel gracias a Lidia por la interpretación muchas gracias a Shish por tu presentación seguro que Miguel tiene algo para decir o preguntar Daniel dos cositas simplemente porque las charlas me parecen muy completas yo creo que hay que diferenciar en primer lugar lo que son las fracturas glenoideas del reborde por ejemplo la más común un bonibáncar de lo que son las fracturas de la fosa glenoidea propiamente dicha en segundo lugar creo que la la fractura glenoidea que más nos ha dado trabajo abordar ya que su fijación es de arriba hacia abajo es decir supero inferior es la fractura tipo 3 donde tenemos un fragmento superior de glena que habitualmente incluye la base de inserción de la coracoides y es muy difícil abordarla de manera abierta de modo tal que creo que la artroscopía hablando de fracturas de la fosa glenoidea hace un aporte muy muy importante en ese tipo particular de fractura donde uno puede hacer la reducción utilizando clavijas tipo joystick corroborando artroscópicamente una buena reducción intraarticular y después hacer la fijación con tornillos percutáneos pero en mi práctica esto es uno de los tipos de fracturas glenoideas que más trabajo nos da pero coincido en todos los aspectos en las dos charlas y agradezco la participación Daniel Gracias Miguel una pregunta de Patiño excelente presentación muy buena técnica para fijar y puentear los fragmentos en relación con los comentarios de Miguel ¿cómo deciden entre una bancarta ósea y el tamaño de los fragmentos para decidir hacerla abierta o artroscópica porque vi fragmentos grandes gracias Juan Martín es verdad cualquier fragmento que tiene menos de un quinto de diámetro y que es delgado creo que hay que tratarlo con anclas y con sutura porque generalmente es una pequeña placa de hueso si le ponemos tornillos se puede fragmentar y romper más hay muchas técnicas descritas de cómo manejar la bancarta ósea un amigo mío usa una aguja especial para hueso que pasa a través del fragmento para mí eso divide el fragmento y me da miedo que se haga con minuto porque ahí se empeoran las cosas pero con esa sutura esa técnica de sutura que usa mi amigo tiene buenos resultados yo prefiero la doble hilera cuando el fragmento es más grande por ejemplo un cuarto del diámetro de la glena eso yo tomaré dos tornillos para cortical y fijaré con eso para tornillos para hueso esponjoso antes cinco años atrás yo hacía todos abiertos y solía tener mucho mejor resultado y después uno se hace aventurero y quiere explorar cosas nuevas o sea la ventaja de la artroscopía es número uno que hay una reducción perfecta de la línea fracturaria pero hay que saber cómo jugar con eso porque el abordaje medial está muy cerca de la tetilla y usamos cánulas de ocho para bypasear el nervio axiliar y a medida que se llega a la escápula que es medial respecto de la línea fracturaria uno usa una técnica de sutura directa pero aún cuando uno esté haciendo la técnica de cc pasar la sutura es riesgoso o sea hay que tratar de hacerlo sin dañar los nervios mis dos primeros pacientes tuvieron síntomas neurológicos y ahí empezamos a usar esta cánula de ocho y ahí no tuvimos problemas muchas gracias bueno pasamos a la última conferencia del doctor juan paulo simone que es el presidente de la sociedad de hombro y codo de argentina y va a hablar de fracturas del número proximal se puede ver la presentación pregunta sí ahora vamos a pasar a otro tema han sido excelentes presentaciones los que hicieron y voy a hablar de las fracturas del número proximal y voy a hablar más de las controversias en la toma de decisiones sabemos que las fracturas del número proximal son comunes entre la población mayor las opciones de tratamiento dependerá de distintas cosas fractura tipo de fractura desplazamiento calidad ósea paciente esto es muy importante edad actividades expectativas y el cirujano por supuesto su experiencia y su pensamiento para muchas variables tenemos muchas opciones sabemos que esta es una lesión relacionada con la edad pocos pacientes son jóvenes porque son fracturas de alta energía pero más del 70% de los pacientes son pacientes añosos con fracturas de baja energía y la cuestión con estos pacientes añosos es que aumentamos la expectativa de vida tenemos muchos pacientes diferentes no todos los pacientes son iguales y no tienen las mismas expectativas o limitaciones podemos ver estas son dos imágenes de la misma fractura pero un paciente tiene 61 años y el otro tiene 94 pero pueden ver que están en los extremos de la curva o sea de la lesión relacionada con edad y probablemente requieran distintos tratamientos y tenemos que ser muy selectivos en lo que hacemos las opciones de tratamiento básicamente se dividen en dos tipos no quirúrgicas o quirúrgicas y en cuanto a los quirúrgicos son procedimientos reconstructivos o artroplastía el objetivo de esta presentación es revisar distintos entornos y tendencias actuales para las fracturas de húmero proximal en pacientes añosos como hay muchas variables hay muchas opciones lo primero que nos preguntamos es quién necesita la cirugía podemos hacerla no quirúrgica o quirúrgica hay muchos factores que tenemos que tener en cuenta sabemos que la mayoría de los pacientes van a tener éxito con un tratamiento no quirúrgico hay muchos trabajos que entre 72 y 92% de las fracturas del húmero proximal se tratan sin cirugía o sea no necesitan cirugía y cuáles son los factores que influyen en nuestra decisión de tratamiento no quirúrgico primero el tipo de fractura y el grado de desplazamiento la mayoría de las fracturas que vemos son no desplazadas o tienen un desplazamiento mínimo o aceptable por eso no necesitan cirugía en las mínimamente desplazadas generalmente consideramos que tienen menos del 50% del diámetro de afisario en cuanto a desplazamiento una desviación inferior a 20% a varo o valvo y un desplazamiento de la tuberosidad mayor de 5 estos pacientes pueden tratar con éxito sin cirugía aun cuando tienen desplazamiento mínimo o un poco mayor no van a tener problemas el otro factor que es muy importante hoy en día es el paciente en sí mismo la edad las actividades y las expectativas o sea que tenemos literatura que dice que independientemente de cuál sea el desplazamiento el paciente no se va a beneficiar con múltiples procedimientos quirúrgicos si son pacientes mayores hay trabajos que muestran que no hay una diferencia significativa en cuanto a los resultados funcionales entre el tratamiento quirúrgico y no quirúrgico para una fractura desplazada hay mayor riesgo de reoperación en las quirúrgicas versus las no quirúrgicas y yo no recomiendo cirugía para pacientes de más de 65 años cuando hay un desplazamiento esto si nosotros recibimos pacientes como este un hombre de 78 años que vive por sí mismo que no está en un geriátrico y es autónomo es muy difícil tomar la decisión de qué se va a hacer la medicina basada en evidencia puede demostrarnos que quizás no necesite cirugía pero lo que tenemos que preguntarnos es ¿se podrá beneficiar de la cirugía? ¿vamos a mejorar su situación de cómo está ahora? hay algunos ensayos randomizados y con control que hablan de este tema y hablan de fijación interna versus tratamiento en operatorio de las fracturas del húmero proximal desplazadas en tres partes en pacientes mayores y parece haber una ventaja en el resultado funcional pero el índice de reoperación es 30% es bastante alto y eso lo tenemos que tomar en cuenta ¿y qué podemos decir de la hemisroplastía versus tratamiento no quirúrgico en pacientes dañosos? bueno hay alguna ventaja significativa especialmente en la calidad de vida comparada con un tratamiento no operatorio en pacientes añosos con una fractura desplazada de cuatro partes del número proximal esto alivia el dolor pero la artroplastía de hombro reversa versus el tratamiento no operatorio quizás no veamos un beneficio clínico funcional tan grande en este trabajo no ha visto un beneficio significativo por lo menos en el seguimiento de corto plazo a los 12 meses pero hay una tendencia hacia un score de dolor más elevado en los pacientes no quirúrgicos o sea que no solo tenemos que definir el tipo de fractura el paciente la edad actividades expectativas sino también la experiencia del cirujano es muy importante porque a lo mejor pueden tratarse con o sin cirugía y tenemos que preguntarnos ¿cuál es el beneficio? este es un paciente de 87 años con este tipo de fractura una fractura de cuello y tenemos que evaluar muy bien a este paciente era independiente un paciente muy activo independiente y lamentablemente esta paciente no tuvo complicaciones este fue un tratamiento muy exitoso así que tenemos que equilibrar y considerar los factores que tienen influencia en nuestra decisión o sea la medicina basada en la evidencia la medicina basada en la experiencia que eso es muy importante y las necesidades de los pacientes o sea hablar de los beneficios potenciales versus los índices de complicación porque como vimos los pacientes no son todos iguales ni tienen las mismas necesidades una vez que hemos decidido no tratar sin cirugía tenemos que abordar el tratamiento quirúrgico que vamos a hacer tenemos técnicas de reconstrucción distintas o las técnicas de reemplazo en mi artroplastía y artroplastía de hombro reversa y como elijo una u otra la primera pregunta que me hago es se puede salvar la cabeza del húmero o sea vale la pena fijar la fractura y se puede fijar esa fractura si se pueden fijar y se pueden salvar refiero a la reconstrucción y como sé si es salvable esa cabeza del húmero o sea no lo sabemos con certeza pero tenemos algunos criterios o predictores el más popular es el publicado por Hertel en el año 2004 cuando hay una fractura desplazada del cuello anatómico una extensión metafisaria de 8 milímetros una disrupción medial de más de 2 milímetros o una división de la cabeza del húmero ahí podemos tener problemas con la isquemia pero 4 años después usó la misma población y dijo que no necesariamente todas las isquemias pasaban a necrosis porque puede haber una revascularización o una sustitución o ambas son posibles con una fijación estable o sea que si logramos una fijación estable podemos tratar al paciente de esta manera esta es una paciente de 67 años una fractura en 3 segmentos pero vemos que en este caso hay una extensión metafisaria pensamos que podemos lograr una buena fijación reducción y fijación y así lo hacemos este otro paciente 72 años una mujer una fractura similar pero vemos acá que lo que queda de la cabeza del húmero es esta especie de cáscara de hueso de huevo porque la osteoporosis o sea que es diferente la verdad que esta es otra fractura 68 años acá vemos que tenemos estocosio el estocosio parece ser de buena calidad en este paciente con esta fractura yo prefiero desimpactar impactar en una mejor posición colocar una placa y lograr una buena alineación una buena función si hacemos fijación con placa siempre tenemos que recordar que tenemos un índice de complicación bastante alto casi 30% y lo más común es el colapso avaro y tenemos que lograr la estabilidad de la columna interna con todos estos factores que tienen que ver pero de esto no vamos a hablar en este momento entonces si la cabeza de número no se puede salvar y me parece que la factura no se puede fijar y el paciente es un paciente añoso entonces hago un reemplazo si es un paciente joven no tenemos dos opciones hemiotroplastía y hemiotroplastía reversa de hombro las tendencias actuales son que la hemiotroplastía se usa cada vez menos en comparación con la hemiotroplastía de hombro reversa que ha aumentado especialmente en los últimos años ¿por qué no usamos la hemiotroplastía tanto? la técnica no solo es sacar la cabeza y usar la hemiotroplastía sino que si la tuberosidad no se coloca bien no habrá manguito rotador y la cabeza se va a levantar y vamos a tener una deficiencia del manguito la cabeza no va a quedar estable pero si tenemos un fulcro de movimiento estable el paciente va a estar bien pero la hemiotroplastía es un desafío porque hay que lograr que todo esté correctamente y además tenemos que lograr una fijación estable de las tuberosidades y después tenemos que esperar a que consolide esto termina haciendo una cirugía compleja y entonces logramos de esta manera que consolide de manera muy centrada y los pacientes van a tener muy buenos resultados aproximadamente 50% de los pacientes de mi artroplastía pueden levantar el brazo solo a 90 grados y la artroplastía de hombro reversa tiene un muy buen resultado y la prótesis va a quedar en el centro del fulcro va a estar muy estable se estabiliza de todas maneras las demás estructuras y esto nos va a dar mejores resultados funcionales y únicas de revisión menores con la artroplastía de hombro reverso comparado con una mi artroplastía en pacientes añosos entonces estas son las ideas para la artroplastía de hombro reverso cuando hay conminución por ejemplo hacemos el mismo procedimiento que la mi artroplastía pero acá ponemos la grenosfera y luego tenemos que lograr la altura correcta tenemos que fijar bien las tuberosidades y ahí tenemos que tener además que sea correcta la carga sobre el músculo el resultado funcional es más predecible especialmente en pacientes más añosos y las consideraciones finales como hay una mayor expectativa de vida y los pacientes difieren mucho entre sí tenemos que individualizar las opciones de tratamiento tenemos que analizar muy bien cuál es la edad cronológica versus la edad fisiológica de los pacientes cuáles son sus expectativas y si elegimos hacer cirugía tenemos que tratar de reducir lo más posible los riesgos innecesarios para que sea un procedimiento de una sola vez muchísimas gracias gracias por su atención y quisiera invitarlos a visitar nuestra página web que aparece acá donde aparecen técnicas quirúrgicas que pueden interesarles muchas gracias muchas gracias Juan Pablo hasta ahora no veo que haya preguntas para vos si alguien del grupo de Zoom quiere hacer alguna pregunta gracias Juan por la presentación ¿qué tipo de suturas usas para fijar las tuberosidades en la en bien robustía o en la reversa uso la sutura Cedibon 5.0 la que usaría para un Aquiles no reabsorbible la que usaría para un Aquiles o un tendón fuerte y en caso de reversa ¿deja las tuberosidades? sí trato de fijar las tuberosidades se ha demostrado que hay mejor rotación y también mejor elevación pero especialmente la rotación interna es mejor también trato de no dejarla suelta porque si la tuberosidad se sale por arriba va a haber menos movimiento por el impingement allí ya hay una pregunta para vos relacionada con las fracturas de glena tipo 5 que incluyen la coracoide también Rami y Miguel pueden responder y dar su opinión preferís abierta y la verdad es que abierto o artroscópico ¿me escuchan? ¿me escuchan? está repitiendo doctor la pregunta para las fracturas de glena tipo 5 que incluyen la coracoide preferís abordaje abierto o artroscópico en lo que a mí respecta yo usaré el abordaje abierto porque las tipos 5 son inestables y hay múltiples fragmentos pero puedo usar un escopio para verificar la reducción pero estas son operaciones generalmente prolongadas si trato y trato de mantenerlo simple es fácil mencionar artroscopía pero uno debe comprender que el paciente está en la silla tenemos distintas pantallas hay que monitorear ambas pantallas se puede hacer tedioso así que yo prefiero hacer abordajes más fáciles como tipo 2 o tipo 3 Ram Miguel ¿están de acuerdo? a ver estoy de acuerdo básicamente no debe estar preparado en tipo 5 para usar un abordaje combinado si el plan es con abordaje combinado hago primero posterior y después anterior pero también es posible usar como en un caso que mostré use las placas las terceras una fijación con dos tornillos allí también mostró uno así un tornillo arriba un tornillo abajo y después ajustarlo eso también es posible para fijar esa fractura Miguel Dani yo creo que vale recordar porque probablemente no toda la gente que no tiene mucha familiaridad con este tipo de fracturas que el tipo 5 es una fractura que parte literalmente la glena y que va de borde a borde llega hasta el borde interno luego de cruzar todo el cuerpo de la escápula pero además tienen fragmentos sueltos de la glena que pueden ser inferiores superiores etcétera entonces o puede haber conminución entonces claramente estas no son fracturas para abordar exclusivamente por método artroscópico sino como bien se ha dicho para controlar eventualmente las reducciones si son fragmentos inferiores indefectiblemente el abordaje es posterior y a veces si hay una impactación muy marcada de la escápula superior podemos intentar en esos casos hacer una reducción fijando el ángulo superinterno lo cual puede lograr una reducción indirecta de la glena y ayudarnos a la fijación plenoide pero el abordaje es básicamente abierto ahora vamos a presentar un caso Federico Alfano lo va a presentar gracias Daniel muchas gracias por la invitación este es un paciente de 70 años después de un trauma contuso esta fue la evaluación inicial esta es una vista del hombro y es la que se usa para una lesión de la cromión es una vista en Y de la escápula y esto nos permite evaluar como pueden ver hay un fragmento desplazado hay disrupción de la articulación AT y reducción a pesar de la disrupción de la articulación en esta vista AP los ligamentos coracoclaviculares que han sufrido o pueden sufrir durante la lesión creo que simplemente fijar la fractura es suficiente a lo mejor este tipo de lesión funciona como una tipo 2 de la clasificación de Rockwood podemos entonces resolver el problema sin abordar la articulación AT esta es una vista axial de una tomografía fractura distal del apófisis y según la clasificación de Kuhn podemos decir que es tipo 3 porque hay un fragmento desplazado con reducción del espacio subacromiano como es tipo 3 hay que considerar la extirpación del fragmento esto se ha informado pero afecta a los músculos o sea que tenemos que evitarlo así que yo recomendaría fijar la fractura más aún como sabemos el acromión es uno de los lados de la articulación AC y sirve como punto de inserción para el deltoides y el ligamento coracoacromial que nos aporta estabilidad de la articulación glenomeral además el acromión al ser parte del techo de la articulación glenomeral nos da estabilidad y finalmente como es tipo 3 el espacio subacromiano está comprometido y la reducción abierta y fijación interna es lo que se propone podemos decidir entre banda de tensión tornillos placas al alambre pero como es un fragmento distal yo decidí hacer alambrado con banda de tensión hago una cirugía abierta con el paciente en posición de silla de playa anestesia bloque regional hago una incisión vertical siguiendo la línea de Langerans creo que el éxito de este procedimiento depende de la fijación de la fractura pero también de la consolidación biológica acá tenemos que estar cerca de la apófisis el acá es así es como fijo la fractura se hicieron algunas radiografías placas simples para documentar la reducción de la fractura esta es la vista axilar en el mismo momento esa es la fractura del apófisis estas son radiografías cuatro semanas después de la cirugía inicial el paciente quedará entonces con cabestrillo de cuatro a doce semanas de cero a cuatro semanas a los tres meses de la operación se presentó esta complicación creo que uno de los alambres no estaba a nivel así que decidí retirar todos los implantes estas son las radiografías finales estas son las vistas pueden ver acá la consolidación de la fractura y la restauración del espacio subacromial esta es una comparación de tomografías al seguimiento a los seis meses entre los seis meses y la imagen inicial ven que acá ha habido consolidación y también cerremos de la vergüenza esta es la vista cromial muchas gracias por su atención excelente caso Federico si Ram Ashish o Miguel quieren acotar algo excelente caso Federico yo hubiera hecho exactamente lo mismo un leve cambio que yo hubiera preferido es en lugar de ese alambre circular yo uso dos Kirchner pero en lugar de ese yo uso un tape esto lo aprendí de Ciudad del Cabo y lo que ocurre es que como el deltoide tiene que abrir nosotros usamos un colgaje y después de tres meses sacamos el Kirchner para que no quede un implante metálico y como es superficial a veces los pacientes se quejan de que sienten el alambre y hay irritabilidad y puede haber un problema en la piel pero el resultado final es el mismo que el que mostraste muy buena técnica mínimamente invasiva Miguel algún comentario Sí el otro día comentábamos también acerca de este tipo de fracturas son no solamente porque es un grado 3 de la clasificación de la fractura acromial que significa que es la fractura más proximal del acromion que tiene un alto grado de inestabilidad mecánica por las solicitaciones mecánicas del tectoide posterior del trapecio y que la resolución ahí estoy totalmente de acuerdo que con una buena banda de tensión es suficiente si la fractura hubiera estado un centímetro o dos centímetros más proximales ya hablaríamos de una fractura de la espina de la escápula y ahí claramente hubiera preferido la reducción y la estabilización con una placa compresiva el concepto lo que tiene que quedar es que estas fracturas por poco desplazadas y me refiero sobre todo a las de la espina o a las muy proximales de la cromion por pocos desplazadas que estén en trabajadores manuales o pacientes con alto grado de solicitación mecánica es conveniente siempre fijarla porque tienen a pesar de que son fracturas aisladas poco frecuentes en relación a otro tipo de fracturas de escapulares tienen una alta incidencia de falta de consolidación si uno no las fija en ese tipo de pacientes sobre todo de alta demanda mecánica pero me pareció espectacular la resolución del caso muchas gracias Miguel bueno nos hemos quedado sin tiempo creo que ha sido una excelente sesión tenemos una idea general de las opciones que tenemos para tratar fracturas de la cintura escapular y esto es histórica este webinar porque ha sido el primero seguramente seguiremos haciendo otras cosas la atmósfera en general ha sido excelente así que Ram si querés como presidente de la sociedad de hombro y codo de la India si querés decir algo sí muchas gracias Daniel y gracias a todos a todos los colegas a los presentadores a la intérprete cuya traducción permitió llegar a un gran público y es un gran honor participar ahora estamos unidos por el corona así que el año pasado tuvimos que viajar tanto para llegar a Buenos Aires para verlos y para la conferencia pero ahora estamos haciendo la conferencia desde nuestros hogares así que realmente es muy interesante y muy positivo compartir actividades de este tipo allí si creo que esta es una muy buena oportunidad y quizás vamos a tratar de acomodar el horario para que se acomode con el de Argentina pero apreciamos muchísimo de todos los aportes y nos gustaría mucho continuar con esta interacción y mantener estos vínculos y Daniel vos seguís siendo el adhesivo entre nosotros muchas gracias quiero agradecer también al doctor Ashok Pali que también participó en el aspecto técnico a Lidia y también un gran abrazo para todos y cuídense muchas gracias muchas gracias muchas gracias chau 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 chau